qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo de playstation 4 y en el vídeo de hoy como hemos visto por la miniatura por el título vamos a poner a prueba el kernel el exploit el jailbreak como quieras llamar lo que hay para playstation 4 en versión 672 hay mucha gente que está preguntando constantemente si el exploit es o no es ya estable o en qué medida o qué porcentaje tiene de estabilidad bueno deciros desde aquí que no tiene a día de hoy vale a día de hoy que estamos grabando este vídeo no hay porcentaje ni hay nada que diga alguien pues va a un 90 a un 80 a un 50 no se sabe porque lo mismo te puede funcionar 50 veces que lo mismo no te puede funcionar ninguna da igual que el exploit esté en una web en otra si es verdad que se está mejorando cada día y los fallos son un poco menos recordar el directo en el que estuvimos en directo que yo hice pues digamos en cuanto salió el exprés pues hice un vídeo en directo donde tuvimos una hora y media para lanzar solamente dos veces el exploit y no funcionó más que dos veces en una hora y media que vamos que el vídeo está por ahí en directo que lo pueden ver sin problema entonces en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es vamos a hacer 20 pruebas lanzando el jailbreak vale lanzando el exploit en 672 ojo no quiere decir que estas 20 pruebas sean definitivas ni mucho menos que yo tenga razón en el resultado final de la prueba porque os vuelvo a repetir que puede ser que tú lances 20 veces el exploit y te inicies 20 veces o puede pasar que lo lances 20 veces y no te funcione en el vídeo de hoy yo voy a lanzar voy a probar lo que tengo a mano que es el exploit usando las dns de a la cif que simplemente pues muy fácil la ansia cambiar las dns y lo vamos a hacer en el método online vale no es el método de caché simplemente conectados a internet vamos a ir lanzando el exploit vale la prueba va a durar unos 6 minutos 7 minutos más no dura vale así que yo te invito además está en cámara rápida está todo uno tras otro aquí no hay trampa ni cartón hay unos pequeños cortes pero los cortes cuando la cuando cuando la play 4 entra en el kernel panic vale en el modo este que se queda todavía pues tarda un tiempo en iniciarse entonces para no ser el tiempo bueno el vídeo muy largo yo lo que he hecho ha sido cortar esa parte pero aquel que quiera verificar que esto es cierto pues puede mirar la hora constantemente de la play ya os digo yo aquí no hay trampa ni cartón yo lo he hecho con mi play ahí poniendo la prueba así que desde aquí de verdad quiero el máximo apoyo para que ustedes vean por la tralla la tralla o por los caminos que yo meto mi play 4 simplemente para traer un vídeo vale así que nada no te vayas que empieza el vídeo y ya tú toma la decisión así que vamos al lío no te vayas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pediros que se suscriban, que le den a la campanita y nada más, chavales. No me vemos en el siguiente video como siempre y... Adiós.